¡Gracias! La única salida dentro Que sea rock Que sea rock Que sea rock Él quiere ser que sea rock Yo pienso que sea rock Y él quiere ser que sea rock Que sea rock Le hacia él la venida La única salida dentro Que sea rock Que sea rock Que sea rock Que sea rock El menester, el menester El menester El menester El menester El menester El menester La vida es roja. Que sea roja. Que sea roja. Que sea roja. Ella es la vida. Que sea roja. Que sea roja. Es el mano que sea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Atuamos con calma, mejor salvar mi alma, hay cosas que mejor no hacer. Llega la mañana y podría ser peor, a menos que se ponga a llover. Aparte de una gran pena, siento este momento por mí, vergüenza ajena, vergüenza ajena. guitar solo guitar solo A menos que se ponga a llover, aparte de una gran pena, siento este momento por mí, vergüenza ajena, vergüenza ajena. Pero vergüenza ajena Pero vergüenza ajena Pero vergüenza ajena Pero vergüenza ajena Yo no comprendo porque la pasan a buscar y ella sin mirar Subía cualquier Mercedes que ven, subía mi batulé 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!